¿Usted se percató del siniestro? Bueno, yo le puedo decir que me fueron a buscar y yo salí corriendo. No le puedo decir muchas cosas, porque esa señora sí le puede decir. Eso es lo que sé, que salí corriendo, más nada. ¿Y a qué hora? Yo salí a las 3 de la mañana y él, no sé, que vive ahí arriba, mira, está con sus perros ahí que no ha podido subir a la casa. Yo en una tercera no tengo que bajar los perros porque ellos son blancos y están prietos. ¿Cómo está allá ella? ¿Del humo? Del humo, sí, se mancharon. ¿Y cómo era? ¿Había mucho humo en la zona? Estaba totalmente una tiniebla, estaba totalmente una tiniebla. Yo lo que te puedo decir es eso, yo salí corriendo. Yo estoy llegando a mi casa ahora, a mi casa yo la dejé abierta. Ok, bueno. ¿Y cuál es su nombre? Elisa Santos. Muchas gracias.